Este show nació, la verdad es que nació hace muchos años porque yo a los 13 años vi un cassette, bueno no vi, escuché un cassette que me prestaron de Eddie Murphy donde hacía un show de stand-up precisamente y quedé impresionado y quedé enamorado del género y dije yo algún día tengo que hacer esto, tengo que poder hacerlo porque además es de esas cosas que hace como un click muy especial contigo y dije yo creo que tengo lo que se necesita para hacer stand-up, uno porque siempre fui como muy irónico al quejarme de las cosas y de lo que a mí me molestaba y todo como que lo saco mucha ironía y dos creo que tengo esa agudeza como para observarle los detalles pequeños de la vida que no necesariamente todo el mundo se detiene a verlos y hablar de ellos, pero cuando tú lo dices en un escenario la gente se ríe mucho porque pues si dice si a mí me pasa, entonces se llama pido la palabra y es como mi oportunidad de decir oiga tengo todo esto que quiero sacar y que quiero decir y es que todos tenemos ganas de hablar y a veces no podemos o no puedes sacar lo que traes aquí atorado, aunque en realidad no es tan dramático, en realidad pido la palabra más que terapia de grupo, es ir a identificarte con el material y irte a reír un rato. Mira, siempre es difícil, pero sobre todo cuando empecé a hacer stand-up en un México donde no estaban tan acostumbrados a este género y a este tipo de comedia, pero la verdad es que cuando disfrutas y te gusta lo que estás haciendo, yo sé que suena muy trillado pero es que disfruto mucho hacer esto, te das cuenta que ya vienen las 100 representaciones y cuando vueltas para atrás dices a qué hora pasó todo esto, claro que cuesta trabajo abrirte puertas, irte a parar a un lugar nuevo y decir oigan yo tengo un show y lo quiero presentar aquí y no te conoces, te sabes tú quién eres, pero ahí hemos ido caminando poco a poco y pues sí, hoy estamos cumpliendo 100 shows y espero que vengan otros 500 más. Para el show de las 100 representaciones, te pido la palabra, es un show único, van a ver, no voy a decir que sorpresas porque ya saben qué es lo que va a pasar y quiénes van a estar, pero es un show único, se van a subir los stand-upados, cada uno a hacer su estilo, Jürgen, Mauricio Jalife, Gonzalo Curiel, después viene Adal Ramones que se va a subir a hacer un poco de stand-up que es maravilloso haciéndolo, algo que tiene este señor es que, ya es chistoso de si habló de Adal, es el señor, pues este es un señor, pero todo el mundo viva con la gorra y todo, pero es un cuate que tiene tantos monólogos ya hechos en la cabeza, que tiene referencias para lo que quieras, le dices perro y tiene 20 chistes para decirte de perro, ¿no? Entonces, y el manejo que tiene con el público es maravilloso, el poder de improvisación que tiene también, y después vendré yo a hacer mi show, no lo voy a hacer completo, voy a hacer un poco porque para darle también tiempo a los invitados, voy a hacer unos, mi show dura de hora y media, hora 45, y aquí lo voy a hacer, pues nada más voy a hacer como 40 minutos, y vendrá después Marta de Baile a decir unas palabras y vamos a firmar todos ahí un póster conmemorativo que se va a quedar ahí en el Wallah y va a estar muy bonito, ¿no? Esto, por supuesto, es una cosa muy fuerte que tiene el stand-up, es que no todas las noches son iguales. Tú puedes tener una noche donde te fue increíble y la gente se murió de risa y te aplaude, tienes que esperarte a que acaben de risa o de aplaudir para continuar, y viene otra noche donde haces exactamente lo mismo y la gente no reacciona igual, ¿no? Pero, y vas aprendiendo, y vas aprendiendo a seguirle y a seguir adelante y a modificarlo ahí sobre la marcha y decir, este tema no funciona, entonces me voy a hacer otra cosa, o esto está funcionando muy bien, me sigo aquí y a ver qué improviso sobre el mismo tema para alargarlo. Vas aprendiendo cada noche, ¿no? Hijo, espero que a las 300 representaciones, 500, 1000, no sé, pero es un show que se ha ido modificando, empezó de verdad, si tú ves el primer, los primeros shows que yo hice, le pido la palabra, ahí ves el que está ahorita, hay una base que se ha mantenido, que es una estructura, la columna vertebral, pero todo alrededor ha ido cambiando y va a seguir cambiando, ¿no? Porque hay veces que tú mismo te aburres ya de ciertas cosas, o ves que hay cosas que funcionan mejor que otras, y pues van pasando a nuestro alrededor también cosas nuevas que las vas adaptando y metiendo, entonces va cambiando constantemente este show, ¿no? A mí me encantaría, la verdad es que ahorita estoy en el momento de seguir como, de alguna manera seguirme dando a conocer aquí en el DF, he salido a hacer algunas cosas, he ido a Querétaro ya varias veces, he ido a Celaya también, pero sí me encantaría agarrarme una gira por toda la república de fines de semana o entre semana, los jueves, por ejemplo, jueves o viernes, y de agarrar este país durante un año, ¿no? De estar viendo acá a diferentes lados, y seguir haciendo el show aquí los sábados. Hay un show que acabo de empezar, que estrené con Mauricio Castillo, que se llama Humores Perros, que también es stand-up comedy, pero ahí no necesariamente soy yo, en realidad ahí estoy como productor, y es juntar, porque ahorita hay mucho stand-up, hay mucha oferta, y hay muchos tipos de, vas a un club y se suben ocho, ¿no? Entonces ves a uno muy bueno, a dos más o menos, y a unos medio malones, entonces, lo que ofrece Humores Perros es que te junta a dos muy perros del género, dos de los mejores, y te los junta una noche, ¿no? Y ese es, y yo los presento, y hago un poquito de stand-up, ¿no? Entonces, este, los estrené con Mauricio Castillo hace poco, nos fue muy bien, después, este, junte Alcojo Feliz con Jordan de los stand-upados, y la verdad es que ha ido funcionando, y espero un día, Dal Ramones, me haga el honor también de estar, de hacer conmigo un Humores Perros, ¿no? En las, las 100 representaciones son el, este jueves 23 de mayo, o sea, este jueves ya que viene, en el Voilá, ahí en Antara, en Polanco, en el segundo piso, a las 10 de la noche, los boletos están en Ticketmaster, los pueden comprar también en taquilla, o al 52, 81, 61, 04, no, 52, 80, 61, 04, pero más fácil el Ticketmaster, a las 10 de la noche, jueves 23, de verdad, de verdad va a ser un show único, porque este tipo de shows son irrepetibles, y para toda la banda de Ocio DF que está viendo esto, un saludo muy grande, gracias por apoyar el stand-up comedy, vayan a ver todo tipo de stand-up, porque está creciendo y hay muchos géneros en el stand-up, hay humor negro, hay humor ácido, hay humor muy simple, pero muy bueno, entonces, vayan a verlo, y vayan a verme, estoy todos los sábados en Antara, en el Fat Crow, todos los sábados ahí estamos, este evento de las 100 va a salir en el Voilá, pero este, ahí estoy todos los sábados, así que, banda ociosa del DF, un saludo muy grande.